¡Europa y los peruanos cerveceros bailarán y gozarán con la más grande del Perú! ¡Por primera vez! ¡Sí, por primera vez! ¡Con la promotora intercontinental Vázquez! ¡Llega! ¡El Baquis Pesolís! ¡Flor Pileña! ¡Sí, Flor Pileña! ¡La única reina de la cervecita en Europa! ¡Éxitos! ¡Sus éxitos! ¡Que te hacen suspirar! ¡Himnos del Guayno Peruano en Italia! ¡Domingo 22 de septiembre en el Campo Esportivo Atlético 2000! ¡Vía Chentocheles 100 y junto a ella! ¡Orquesta Revelación Compacto Hermanos Vázquez! ¡Internacional Tequila! ¡Orquesta Embajadores del Folclor de Óscar Chamorro! ¡Gran Retorno del Príncipe del Perú! ¡El Cibernético del Arpa Iber Vázquez! ¡Reinaldo del Perú! ¡Saúl! ¡El Lobo del Amor! ¡Aquien dijiste si te quiero! ¡Rica Gastronomía Peruana! ¡Del Restaurante La Gallina Caprichosa! ¡De la señora Celia Pinto! ¡Deje en mi casa! ¡Déjeme ahogar a mi mujer! ¡Sonido Profesional HR! ¡Sonido Móvil Digital! ¡Luces Inteligentes Computarizadas! ¡Escenario Estelar! ¡Domingo 22 de septiembre en el Campo Esportivo Atlético 2000! ¡Día Chentocheles 100! ¡Flor Pileña y el Ídolo Pileño! ¡En Italia! ¡En exclusiva! ¡Será inolvidable! ¡Para no perdérselo! ¡No faltes! ¡Auspicia! ¡Inca Chicken! ¡El Perú! ¡Verte! ¡Ahí nos vemos!